Esta mañana, en un operativo encabezado por agentes de la Policía Estatal Preventiva, fue detenido un hombre de 28 años de edad en la colonia Caleta. El sujeto cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de robo en el estado de Chiapas. Según explicaron los uniformados estatales, visualizaron una motocicleta que circulaba sobre la avenida Caleta, entre la calle 52 y 54. Al marcar el alto por una revisión de rutina, los ocupantes del vehículo Custom con placas de circulación S28YL del estado de Campeche se mostraron nerviosos. Durante la verificación de la placa de la motocicleta en el Sistema de Plataforma México, resultó sin reporte de robo, igual que el copiloto. Sin embargo, el conductor de la misma resultó con orden de aprehensión vigente en el estado de Chiapas por el delito de robo. El presunto responsable fue trasladado al Ministerio Público para que las dependencias judiciales trabajen coordinadas y así lograr el traslado del detenido al estado vecino donde cuenta con los delitos del fuero común por robo. Imágenes de Brandon Fuentes, Cristiano Ochoa, Telemar Carmen.